Chicos, ya sabéis que veníamos hablando bastante de la próxima actualización de Clash Royale Pues ya podemos decir 100% que la tenemos en Clash Royale Y en este vídeo vamos a ver todas las cosas que trae esta actualización Y también vamos a ver algunos secretos ocultos de esta actualización Estoy sorteando una tarjeta para vosotros Todo lo que tenéis que hacer es darle like al vídeo, suscribiros al canal, activar la campanita de notificaciones Suscribiros al canal secundario que está en descripción Y por último comentar una idea de Clash Royale que queréis que suba al canal Muy buenas a todos chavales, yo soy Basicx y en este nuevo vídeo estamos con la nueva actualización de Clash Royale Que ya está disponible para que todos la podamos jugar Y que vamos a ver todas las cosas que tenemos nuevas y algún que otro secreto que está oculto en esta actualización Pero chicos, antes de empezar con el vídeo vamos a hacer los saludos de este vídeo Que si queréis un saludo es muy sencillo Solo tenéis que dar like al vídeo, poner una idea que queréis que suba de Clash Royale al canal Y pedirlo por los comentarios que yo estaré encantado de saludaros Y chicos, esto lo digo sinceramente porque me están llegando muchos mensajes tanto en Youtube como en Twitter De gente que les ha tocado una legendaria gratis Simplemente se han suscrito a este canal y le han dado un buen like al vídeo Y ya les ha tocado una carta legendaria gratis en Clash Royale Puedes ver los comentarios de la gente en pantalla si no te fías de mi Pues como venía diciendo chicos, tenemos una nueva actualización Por la que las redes ahora mismo están explotando de comentarios Y de gente que está ahora mismo jugando a Clash Royale a esta nueva actualización Y la verdad es que no es para menos con todas las cosas que han metido Para empezar podemos ver una nueva pantalla de carga Ya que Supercell se ha dado cuenta de que tenía que cambiar algo Porque la pantalla de carga que ya teníamos ya resultaba un poco cargante Y nos la han cambiado por esta que vemos ahora mismo en pantalla Así que ahora cada vez que entremos a Clash Royale Vamos a tener esta pantalla de carga O quien sabe si vamos a ir cambiando cada cierto tiempo con nuevos diseños de Clash Royale En esta nueva pantalla de carga la verdad es que aparecen muchas de las tropas que nosotros tenemos en Clash Royale Y en un fondo con varias torres y con un césped Y ahora chicos vamos con lo tocho a lo que de verdad mola Y estábamos todos esperando que metiesen en Clash Royale Cuando nos metamos a Clash Royale vamos a ver las nuevas misiones Y el nuevo modo de juego indicándonos lo nuevo que han metido por así decirlo Más relevante de esta actualización Aunque vamos a ver en este vídeo muchísimas más cosas nuevas que trae esta actualización Y que no habíais visto antes Para empezar tenemos las nuevas misiones de Clash Royale Que tanto estábamos esperando Estas nuevas misiones están situadas justo donde estaban los cofres gratis Ya que estos cofres gratis ahora han sido eliminados de Clash Royale Debido a estas nuevas misiones Si entramos a la pestaña de las misiones Nos vamos a encontrar esto que estamos viendo por pantalla Que la verdad es que promete bastante Porque ya de primeras vemos que por una misión Nos están dando 4 cartas épicas Y 20 puntos de misiones de recompensa Y arriba lo que vemos es un cofre de oro Y el simbolito de los puntos de misiones Pues lo que tenemos que hacer es que si queremos conseguir ese cofre de oro gratis Tenemos que conseguir los 50 puntos de misiones necesarios Y no solamente tenemos las nuevas misiones Sino que también tenemos recompensas diarias Que en este caso se llaman regalo diario Al primer día nos dan 100 de oro y 5 puntos de misiones El segundo día 5 puntos de misiones Y 4 cartas especiales El tercer día 100 de oro y otros 5 puntos de misiones El cuarto día vamos a conseguir 10 cartas Las cuales no se especifica de que calidad van a ser Y por último el quinto día Tenemos de recompensa 5 puntos de misiones Y 5 gemas Entonces por cada día que nos conectemos Seguidamente a Clash Royale Nos van a estar dando recompensas diarias Cosa que está bastante bien para premiar A los jugadores activos Y ya también veis que con nada que hagas de misiones Y te conectes varios días Ya tienes los puntos de misiones necesarios Para conseguir este cofre de oro Pero no solo eso Sino más recompensas como cartas épicas Especiales y gemas gratis Pasamos después con la siguiente cosa Que nos tendríamos que dirigir al apartado de los mazos Y esta cosa sería enviar mazos por correo electrónico O por mensaje Si nos dirigimos al apartado Donde tenemos nuestros mazos con las diferentes pestañas Podremos ver que tenemos un botón diferente Que han añadido con esta nueva actualización Este botón sirve para enviar directamente El mazo que nosotros queramos compartir con nuestros amigos Para que directamente lo puedan tener y lo puedan probar Sin tener que estar copiando cada carta Y poniéndola en tu mazo Y simplemente ahora ya No vamos a tener que memorizar el mazo que nos queramos poner Y con este enlace se nos ponen automáticamente Las cartas del mazo que queramos ponernos en Clash Royale Pues si todavía os parece poco Vamos a pasar con los nuevos cambios de la tienda La tienda es una de las cosas que ha cambiado bastante en Clash Royale Como sabéis Cada domingo que nos metemos al Clash Royale Sería domingo épico Y por lo tanto nos salen en la tienda Las cartas normales del día a día Por así decirlo Que nos salen que son 3 Y otras 3 cartas más Que son de calidad épica Pues esto lo han cambiado Y ahora siempre en la tienda Nos van a salir 6 cartas O 6 cosas que vamos a poder comprar Pero no siempre vamos a tener 6 cartas Para poder comprar Sino que tenemos ofertas en la tienda De conseguir por ejemplo Una carta épica gratis Simplemente por entrar a la tienda Y darle a conseguir O incluso en mi caso 10 gemas gratis Que ya digo Que solo por entrar a Clash Royale Dirigirnos a la tienda Y hacer un click Ya estaríamos ganando gemas gratis En Clash Royale Como si fuera una recompensa más Diaria Aparte de la que tenemos En la parte de las misiones Obviamente no van a estar Todo el rato Dándote ofertas Para que puedas conseguir Gemas gratis O cartas épicas gratis Sino que a lo mejor Cada día O cada cierto tiempo Vas a poder conseguir Ofertas gratis Entonces Cada domingo Que en Clash Royale Sería domingo épico Nos van a dar Una carta épica gratis También podemos tener Ofertas gratis Como sería Conseguir un cofre de oro gratis O conseguir Unas cuantas gemas gratis En Clash Royale Y ahora Una cosa nueva Que también tenemos Es el tema De comprar cartas En la tienda Es decir Que ahora Las cartas Que nos aparecen Para comprar en la tienda Son las que podemos comprar Ni más ni menos Ya que antes No era así Sino que ibas De una en una Comprando las cartas Que quisieras De la tienda En ese aspecto La tienda También ha cambiado De comprar cartas Individualmente A comprar Un conjunto de cartas O una oferta de cartas Que nos pueden costar Oro o gemas Dependiendo de las cartas Que sean Y de su calidad Y ahora pasamos Con el esperado Nuevo modo de juego Touchdown Ya tenemos añadido Este nuevo modo de juego En Clash Royale Este modo Que tanto esperábamos Y que tanto hype teníamos Ya lo tenemos aquí En Clash Royale La verdad Es que todo lo que hemos comentado En los vídeos anteriores Que iba a salir Se ha cumplido En este modo de juego Para empezar Este modo de juego No tiene torres Sino que estás En un campo De fútbol americano O de rugby Jugando con las 5 cartas Que has elegido Al inicio de la partida Y con las otras 5 Que te ha dado El rival Y este modo de juego Trata de que tenemos Que ir soltando cartas En esta arena Para intentar Que lleguen Hasta la zona final Del campo enemigo Y así marcar un punto Que en Clash Royale Se traduce Como conseguir Una corona En la partida Entonces Cuando lleguemos A las 3 coronas Vamos a ganar la partida Una cosa interesante Que ha cambiado Ha sido La duración De estas partidas En este nuevo modo de juego Porque al principio Es como si fueran Unas partidas normales Que duran 3 minutos Cada partida Pero luego Si sigues en empate Con el rival Se añaden Otros 3 minutos De tiempo extra Pero yo os digo Que no suele costar Tanto ganar Este tipo de partida Entonces Por cada partida Perfectamente Nos podríamos tirar 6 minutos Y para jugar A este modo de juego Tendríamos que irnos A la zona De batalla vistosa Del clan Y ahí podríamos jugar Con nuestros amigos O con los compañeros Que tuviéramos En el clan O también Nos podemos ir A la parte Del desafío De este nuevo modo En el cual Podemos conseguir Recompensas Como gemas Cofres Y oro En Clash Royale Y por último chicos Vamos a ver Las nuevas cartas De Clash Royale Como viene siendo Costumbre de Clash Royale Añadir nuevas cartas Cada cierto tiempo Pues se han añadido Nuevas cartas Para Clash Royale Y podemos ver Ahora mismo De que arenas Van a ser La primera carta Estaría En la arena Del constructor Y parece ser Que es de una calidad Común Que de momento No sabemos Cual puede ser Pero si que Dentro de muy poquito Vamos a tener Nuevas cartas En Clash Royale Y en concreto Vamos a tener Una nueva carta En esta arena Del taller de constructor Y la siguiente Nueva carta Que tendríamos Sería Una carta especial Y la tendríamos En la arena salvática Y estas dos cartas Cuando les damos Nos pone un mensaje Diciendo Próximamente Vas a poder conseguir Esta carta Así que Dentro de muy poquito Vamos a tener Nuevas cartas En Clash Royale Sinceramente Espero que os haya gustado Este vídeo Comentando Las nuevas cosas De la nueva actualización Que ya tenemos Dentro de Clash Royale Gracias por quedaros Hasta el final del vídeo Dentro de muy poquito Vais a conseguir Vuestra carta legendaria Gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós